Bienvenidos al canal R.A. Simuladores Hoy les vengo a traer el juego que es Public Transport Simulator Kosh Así es amigos, y pues va a ser un viajecito mientras le voy a dar una información que les va a agradar a todos Así que comenzamos Bueno amigos, ya sabemos que el Grand Truck Simulator 2 va a seguir desarrollando su gran juego Así que estamos en la espera de su gran lanzamiento O sea, su gran actualización Estamos en espera desde enero Pero no sabíamos nada de ellos porque estaban bien callados Estaban como reservados esos días Y apenas esto he visto que pues Creo que lo comentan en videos anteriores Donde ellos van a hacer este Hacer que el piloto se duerma O se descansen en hoteles O en el camión Así que le van a crear su camerino Para que puedan descansar su conductor Así es amigos Entonces ya están preparando esto Porque ya pronto se va a venir Esa actualización entre este mes y el mes de mayo No tengo fechas Así que aquí Así que los camiones que se vengan para la siguiente actualización Este Se vendrá lo que es el camerino U hoteles ¿Dónde? U hoteles ¿Dónde puede descansar? El chofer o el conductor Para que no se le haga pesado el viaje Ahorita están haciendo muchas pruebas Porque los Android 11 Los que tengan Android 11 No van a poder jugar este juego Porque según se sale En lo que ha comentado Pablo Traina He escuchado fuentes Y rumores de eso De hecho creo que lo postearon por ahí Por Instagram Donde van a hacer este Poner un correo Para que lo vayan probando Los Vestas Beta tester O sea los primeros en probarlo Para O se convierta pues En beta tester Para que lo puedan Puedan probar Este Esta actualización Pero solo para los que tengan Android 11 No hay falla Los que tengan Android 10 9 8 Y así Pero los que tengan Android 11 Entonces sí Aquí le voy a dejar una imagen Del nuevo Kenworth T800 Este lo tengo por acá Ese ya vendrá con Camerino Así es Ya lo están preparando Para tener el nuevo Kenworth T800 Con Camerino Ya había uno Ya había uno Pero sin Camerino Así que El que se viene ahora Vendrá con Camerino Y mejorado Además que también Aquí tenemos lo que es El Mercedes Si ustedes ven 1114 creo que es Así se ve Un poco oxidado Aquí le dejo la imagen Así que Ténganlo al pendiente De que se va a venir pronto La actualización Ahora sí podemos Hacer que descanse Nuestro conductor Por si hacen viajes Largo como De Buenos Aires A Valparaíso En ese trayecto Puedan descansar Tantito Vamos a ver Cómo es Porque como esto Tiene tiempo Entonces no sabemos Cómo va a ser Por lo menos Si juegan El próximo Leito Pro Pro 2 O el Euro P De Magiax Verán que Si ustedes descansan Se pasa el tiempo Y entonces ya Tu carga Es tardío Y entonces dice Menos 14 Minutos Y así Y Traigo otra información Que es de Ultima Tentrox Simulator De Dual Carbon Que lamentablemente Le cambiaron el nombre Por derechas De autor Yo me imagino Que sé Porque Sux Creó Lo que es Bus Simulator Ultima Te le voy a traer El nombre así O no sé Pero le cambiaron el nombre Aquí le voy a dejar La pantalla Se llama Universal Trox Simulator Así es amigo Universal Trox Simulator Y También Vamos fijando Por acá Lo que es Algunas imágenes De lo que se viene Para este juego Ya están rumoreando Que ya no va a venir Para Junio Sino que van a seguir Trabajando este juego Quien sabe Para cuando sea lanzado Ahora este juego Según Iba a ser lanzado Para marzo Ahora para junio Ahora no se sabe Si ahora es para junio Quien sabe para cuando sea O sea ya no junio No es Ahora Quien sabe para cuando sea Este lanzamiento Pero siguen trabajando Para mi es el mejor Simulador de camiones Que hay O que va a haber Para Android Al estilo American Trox Y Euro Trox Simulador 2 Bueno amigos De mi parte Serían todos Yo me despido Saludos a todos Mis suscriptores Gracias por estar Conmigo Esta es la información Que traigo Para ustedes De mi parte Esto sería todo Yo me despido Adiós Adiós